Hola, mi nombre es Cris Ordaz de My Makeup Corner y este es un video para Actitud Femme. El día de hoy les voy a enseñar como hacer un delineado felino con un producto en líquido, así que acompáñenme. Entonces necesitas tu delineador líquido y tener los ojos cerrados. Si lo puedes mantener, hacerte tu delineado con los párpados sin tenerlos que estirar, es mejor. Si no, nada más hazle un pequeño estironcito para que tú puedas aplicar más suavemente. Vamos a comenzar desde el interior y vamos a dar diferentes toquecitos. Y ahorita no te preocupes porque te quede derecho. Simplemente después vas a ir dándole una repasadita encima para que te quede todo parejito. Entonces ya que tienes tu delineador, ahora vamos a hacer una diagonal. Entonces esta diagonal va a ir en dirección a tu ceja, al final de tu ceja, y entonces la dejas así. Ahora vamos a completar con un pequeño triángulo. Entonces este triángulo lo vamos a hacer aquí en esta esquina, hacia la punta que ya tenemos y después rellenas. Aquí ya nada más te encargas de emparejar, que todo esté lo más parejito posible y ya tienes tu delineador felino. Ahora necesitas dos colores, uno claro que sea muy similar a tu tono de piel y otro más oscuro para resaltar. Vamos a comenzar aplicando con un pincel para aplicar color y vamos a aplicarlo en todo el párpado. Vamos a tomar el color más oscuro con ese mismo pincel, quitar exceso y vamos a comenzar aquí en la esquina a aplicar ese color en una forma de una C o una V, haciendo esto una sombra acento para resaltar más tu ojo. Ya que tienes esto es importante difuminar. Entonces vamos a tomar un pincel para difuminar y vamos a difuminar lado a lado. Y esto es para que las orillas se pierdan un poquito más con tu párpado y se vea más natural. Para hacer que el look resalte es importante que tú delinees. Entonces voy a tomar un lápiz café normal y vamos a comenzar a deslizarlo pegado a las pestañas. Y le voy a hacer aquí una colita para que le abra más su ojo. Ahora ella va a abrir su ojo y va a ver hacia arriba y le voy a delinear la parte de abajo para darle más drama al look. Sin embargo no usando tantos productos. Es importante que tengas un lápiz suave que se pueda deslizar para que sea más fácil la aplicación. Ahora, si tú quieres transicionar tu look de día a noche, nada más necesitas tener unos colores claros en tu párpado y ponerle otros tonos más oscuros. Voy a usar un azul y lo voy a aplicar sobre el café que ya aplicamos anteriormente. Vamos a hacer esa formita, esa V. Voy a ir un poquito más hacia adentro. Y nada más asegúrate de darle palmaditas para que el color se vea más intenso. Ya que aplicaste color, tenemos que difuminar. Entonces toma tu pincel y empieza a difuminar lado a lado, que se vaya perdiendo la sombra. Y después de esto podemos volver a aplicar color, para que así se vea más intenso, pero que también tenga ese difuminado. Después de haber hecho esto, voy a utilizar el color clarito que usamos anteriormente para volver a resaltar ese tono. E iluminar la parte interior de la almendra. Ahora, en vez de usar nuestro lápiz café, vamos a usar un lápiz negro. Y vamos a seguir la base de las pestañas. Recuerda que el pincel sea fácil de deslizar. Y ahora ella va a abrir su ojo. Y voy a delinear la parte que teníamos café ahora de negro. Y voy a hacer que el negro se vaya perdiendo poco a poco. Aquí en la esquina, lo voy a acentuar un poquito más. Para que el look sea un poco más dramático, pero a la vez que esté acentuado aquí en la esquina. Por último, voy a tomar un pincel más pequeño, para perder el negro que le apliqué aquí abajo del pincel. Se vaya perdiendo y tomo el tono más claro para iluminar las comisuras. Y ya tenemos nuestro look transicionado de día a la noche. Ahora, estos dos looks los logramos con tres colores nada más. Un beige claro, un café color camello y un azul marino. Y ya con eso, agregándole tus dos delineadores en lápiz, uno negro y uno café, tienes tu look de día y tu look de noche.